Dicen que por las noches no más se les iba en puro llorar Dicen que no comía, no más se les iba en puro tomar Jurar que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto Como sufrió por ella y hasta su muerte al lado fue llamando Ay, 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 ay ¡Gracias! 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 ¡Gracias!